Después de un largo trabajo que involucró a todos los bloques parlamentarios, que involucró también y sobre todo a los representantes gremiales de los distintos sindicatos de la provincia, los sindicatos públicos sobre todo, la verdad es que logramos una sanción que es prácticamente por unanimidad, diría yo, porque la ley se sancionó con 28 legisladores sobre 30 presentes y en el caso alternativo había un despacho que también prohibió el plus, pero tenía pequeñas diferencias en términos de la sanción. O sea que es un mensaje político muy fuerte respecto del compromiso de esta legislatura para poder eliminar el plus. Lo que se prevé es un mecanismo de detección a través de inspectores que a partir de ahora va a tener el INSEP, que son los que van a hacer de manera activa, de oficio, el control en cada uno de los, tanto de los sanatorios como de los consultorios, ¿no es cierto?, pudiendo hacerse pasar con pacientes, exactamente como sucede con los inspectores de la AFIP, labrando actas si se les pretende cobrar plus e iniciando a partir de ese acta el proceso sancionatorio previa, por supuesto, descarga del prestador médico si tiene que argumentar algo al respecto. ¿Hubo cambios en las sanciones? Bueno, no, hay sanciones realmente muy fuertes establecidas, sobre todo en el caso de reincidencia, donde se prevé la baja definitiva del listado de prestadores del INSEP, lo que no se ha incluido porque no hubo consenso para eso, es lo que tiene que ver con el retiro de la matrícula profesional, eso entendemos que no corresponde, sí, dar de baja como prestador del INSEP y en el caso de otras obras sociales, se puede informar o denunciar al Ministerio de Salud quien va a informar a la Superintendencia de Salud en Capital Federal. La verdad que estamos muy contentos y agradecemos al personal legislativo porque han depuesto, bueno, su medida de fuerza, facilitando de esta manera una sesión que, bueno, está acotada a dos temas solamente, la ley anti-plus y la escuela de gobierno. Entendemos que con esto estamos iniciando una nueva etapa, donde el plus ya no debe ser una cuestión hasta consentida culturalmente, sino que entendemos que esta nueva etapa debe ser la erradicación del plus. Y no es argumento decir que se me paga tarde, porque ese es el argumento que yo he escuchado de parte de los médicos, porque en todo caso, si se paga tarde, cuestión que es reconocida, establezcamos, bueno, discutamos en una mesa de negociaciones cuál es el interés que se le tiene que pagar un médico por recibir el pago a los 120 días. Discutámoslo, o sea, si en un año que establecemos entonces en un año un 30%, por ejemplo, entonces es un 10% en cuatro meses. Pero en una prestación donde se le paga 40 pesos a un médico, el 10% son 4 pesos, no son otros 40 pesos que es lo que lamentablemente hoy se le está cobrando a un afiliado. Probar esta ley antiplus no significa que se termine de cobrar plus, digamos, que parece que hay que concientizar a la gente, y también la responsabilidad del Estado que tiene que pagar a los proveedores de la salud en tiempo y forma. Esto no justifica que porque se pague demoradamente se tenga que cobrar plus, pero me parece que es una obligación del Estado también pagar en tiempo y forma a los prestadores de salud y no como ahora que se le está pagando el mes de marzo. Peche, más allá de la aprobación en sí misma, el hecho de que la oposición haya acompañado es un soporte político importante para la norma, ¿no? Sí, pero porque aparte no va a encontrar a alguien que le diga que está de acuerdo con el cobro de plus, porque lo que sufren son los afiliados siempre. Cuando hay una pelea entre el INSEE y los proveedores de salud, ¿quién sufre? El afiliado. Terminan siendo el rey los afiliados. Y creemos sinceramente que no es ético el tema del cobro de plus. Así que en lo general, por eso repito, va a salir, salió por unanimidad la ley y bueno, se discuten algunos detalles en particular.